Ahora, fíjate, dos cosas, perdona la maldad y olvida el pecado, perdona la maldad y entonces esa primera parte la hemos recibido con más facilidad, Dios nos perdona pero le olvida el pecado, eso no en realidad de un punto práctico no lo hemos soltado porque a veces es que Dios nos perdona y Él olvida pero nosotros no olvidamos, a veces nosotros nos martirizamos por cosas malas e indebidas que hemos hecho, tú puedes decir yo traicioné a mi hermano y a tu hermano de verdad, yo por dinero traicioné a mi mejor amigo, yo hice esto, yo hice lo otro, ya me arrepentí pero eso queda en mí, no he podido soltarlo o desencadenarme o desamarrarme de eso, de lo que yo hice, mira nosotros nos amarramos con lo que hemos hecho y con lo que no se hicieron, tienes que desamarrarte de lo que has hecho tú porque ya está bajo la sangre de Cristo, Dios lo ha olvidado y se lo ha olvidado porque Él quiere que tú lo olvides porque si tú no lo olvidas, no puedes avanzar, entonces tú viene al pastor y ore por mí, paquete que lo otro, no pasa nada, no pasa nada, tienes que soltar, tienes que soltar lo que has hecho y tienes que soltar lo que te han hecho para poder avanzar, para poder avanzar, que Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo siempre su enojo porque se deleita en misericordia, esto es tan poderoso, claro que cada vez que pecamos Él se enoja y le duele, pero no dice aquí, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, ¿sabes lo que es deleitarse? algo que es bueno, es un nivel, es bueno, algo que es muy bueno y algo que es delicioso lo que es delicioso hace que se deleite la persona, Dios se deleita porque para Él es delicioso el perdonarte oye esto, yo le quiero que tú midas y te des cuenta el nivel de su amor Él es delicioso para Él, el perdonarte a ti, dándole una extrema alegría igual que tú has experimentado con tu hijo, con tu hija, con tu nieto bueno, eso mismo ha multiplicado, es lo que Él experimenta ¿me entienden lo que hablo? se deleita mira aquí en el mismo capítulo 7, versículo 8 en Miqueas fíjate, esto es interesante también porque aquí es una situación adversa que llega a la vida que hace que la persona falle y caiga una persona que le pertenece a Dios en este caso somos nosotros que estamos nacidos de nuevo dice, tú, enemiga mía está llamando a esa circunstancia dirigida por diablos tú, enemiga mía no te alegres de mí porque aunque caí me levantaré aunque mora en tiniebla Jehová será mi luz ¡wow! poderoso porque los enemigos se gozan cuando tú caes porque Él nos pone trampa como te dije Él no puede hacer nada en contra de nosotros excepto influenciarnos para que nosotros mismos a través de la desobediencia cerremos el camino entonces llamo a enemiga tú, enemiga mía te estás burlando de mí pero esa burla va a ser temporera ¿por qué? yo no me voy a quedar abajo pero fíjate lo interesante de esto es que Él está hablando de esto estando abajo porque tu fe pase lo que pase no puede cesar entonces lo que te quiero decir para que tu boca es la que te mantiene amarrado y es tu boca la que comienza el desamarre esto está poderoso porque Él le habla tú, enemiga mía no te alegres de mí porque aunque caí me levantaré aunque mora en tiniebla claro, las tinieblas lo tienen amarrado aunque mora en tiniebla Jehová será mi luz la luz de qué Jehová será su luz para salirse de la tiniebla Él va a ser su luz para dejarle ver lo que viene detrás el camino y las cosas lindas que antes que tú nacieras Dios tenía para ti oh bendito Cristo la luz de Dios sobre tu vida la luz de Dios sobre tu vida entonces ahora Él quiere que aprendamos de Él por eso dice que Él aquí dice bueno primero en este Efesios 5 1 ¿qué dice? sed pues imitadores ¿de quién? ¿de quién? de Dios ¿para qué? para que lo imite para que lo imite el niño imita al padre y mientras mayor intimidad tenga con el padre más lo imita pon eso en la parte espiritual ahora porque lo natural es así lo natural es así y eso proviene de lo espiritual en el 7 primero la primera parte que dice del 7 18 que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia pero no leí el 19 que lo quiero leer dice Él Dios Él volverá a tener misericordia de nosotros tú sabes quién es nosotros tú eres nosotros he dicho que tú eres nosotros yo soy nosotros no digas nosotros aunque digas nosotros aquí ponlo para ti ponlo para ti porque Él va a tener misericordia de ti lo promete lo promete lo promete Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestra iniquidad y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados que va a echar todos tus pecados al fondo del mar o sea porque porque no lo quiere sacar Él quiere desactivar de tu mente de tu presente todos estos pecados para que te desamarres porque esto puede ser llevado al futuro no hay lugar en tu futuro para tu pasado ¿me entendiste Genovevo? no puedes no como dije yo me salió bien eso no hay lugar en tu futuro para tu pasado porque si hay lugar en tu futuro para tu pasado es porque tú lo has llevado y por lo tanto el pasado continuará en tu futuro ¿me entendiste o no me entendiste? dime que sí aunque no me haya entendido gracias desamárrate perdona perdona porque hay una luz hay una luz Jehová será mi luz va a marcar tu ruta esa luz te va a dejar ver como vas a salir de tu pecado como vas a salir de tu problema como vas a salir de tu situación entonces no solo te marca el como salir del atolladero te deja ver lo que tiene para ti en el futuro te da visión en otras palabras empiezas a desear tener tal cosa empiezas a desear entrar entrar a área empiezas a desear un negocio empiezas a desear inventar algo empiezas a desear ser un mejor marido empiezas a desear someterte mejor tu mujer a tu marido cuando digo someterte no quiero decirte que el machismo es un sometimiento simplemente de saber que en el barco alguien tiene que ser el capitán que dice 313 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado eso quiere decir que todavía sigan echando para adelante tal vez tú crees que ya lo alcancé pero todavía yo sé que estoy corto porque yo sé en mi corazón como tengo situaciones yo sé las cosas que yo tengo todo el mundo cree no porque yo soy Pablo no porque yo soy pastor no porque yo soy esto tú no sabes lo mismo y mis batallas y mis situaciones me estás oyendo entonces Pablo dice no crees que yo lo he alcanzado pues indiscutiblemente él estaba dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero digan pero una cosa hago ahí viene el esfuerzo olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está adelante ponte de pie gloria a Dios a lo que está 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 a lo que está